Hola, en este video te voy a explicar cómo hacer el envío de un pedido directo a tu cliente. Lo primero que tienes que hacer es compartir el catálogo o el producto con tu cliente. Lo puedes hacer enviándoselo por WhatsApp desde la aplicación Oriflame y le llega directamente a su celular. Ahí él podrá revisar el catálogo y seleccionar los productos que quiera. Así él te va a poder enviar los productos para que tú hagas su pedido. Ya que te envíe los códigos, estás listo para hacer su pedido. Para hacerlo, ingresa como socio a la página de Oriflame y agrega los productos al carrito de compras. De la misma manera que haces tu pedido personal. Una vez que los hayas agregado, en la parte inferior vas a encontrar la opción para activar el envío a cliente. Digita cliente con mayúsculas y al darle a activar vas a ver la confirmación de envío a tu cliente activado. Después, en la parte de envío, tienes que ingresar los datos de tu cliente. Su nombre, su dirección y número de contacto para que le envíen el pedido. Al finalizar, vas a ver la confirmación de la dirección de tu cliente y todos sus datos. Y ya vas a poder finalizar el pedido. De la misma forma que haces tu pedido normal. Y ya el pedido le será enviado directamente a tu cliente. Estas son las tarifas de envío a cliente. Como puedes ver, con pedidos superiores a 50 puntos, el envío le sale gratis. Ten en cuenta lo siguiente. Tu cliente va a recibir un listado impreso de los productos del pedido sin los precios. El pedido va a ser facturado a tu nombre, por lo cual tú eres el responsable de hacer el pago de la factura. La factura de este pedido va a ser enviada a tu correo electrónico. A tu cliente le puedes dar tu RUB para que haga el pago directamente a Oriflame. O le puedes pedir que te haga un depósito a tu cuenta y tú haces el pago a Oriflame. Con el envío directo a tu cliente, tú ganas y tu cliente gana. Aprovecha esta gran oportunidad de enviar productos Oriflame a cualquier parte del país.